¿Ahora Mac en riesgo? ¿No solo Denise? Les habla soy Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón Estados Unidos pero bueno el motivo de este video es para definir que tan veras es la información sobre que Mac o Denise podrían estar en riesgo de Hexatlón, en caso de que aún no se hayan enterado pues el día de ayer se comenzaron a desatar una serie de rumores en relación a estos atletas, rumores que indicaban que ambos atletas podrían estar en riesgo de salir y es que no sabemos que tan real sea esta información debido a que incluso se menciona que por una parte la contendiente Denise sería por lesión, el riesgo que la rodea es sobre una lesión en meniscos y sobre Mac sería por eliminación y es que incluso este rumor comenzó alrededor de Denise mencionando que era un tema de meniscos que le imposibilitarían continuar pero ahora después comenzaron a mencionar sobre Mac pero en el caso de El Famoso mencionan que fue por eliminación por lo que de forma inmediata algunos seguidores comenzaron a encender las redes sociales donde algunos creen y donde algunos no creen en esta información y es que en lo personal yo no creería hasta verlo en televisión y es que este sería un golpe duro para los seguidores ver a dos de los participantes más fuertes de esta temporada estarse lesionando previo a la final de Hexatlón Estados Unidos y por otra parte siendo eliminado en el caso de Mac debido a que siento que fue por culpa de salir de ritmo por el estómago, por estar en descanso por lesión e incluso yo le estaría echando también la culpa a la cabaña pero bueno ustedes copianan amigos, estaré leyendo todos los votos comentarios así mismo agradeceré nos regalen un super like al videito si te gustó así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones esto es super importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos esperan se haya encantado este videito y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.